Considerando que las conductas de los imputados al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional importan la comisión del delito internacional de genocidio en las justificaciones del artículo segundo inciso A, B, C y E de la convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio que fuera ratificada por decreto 6.286 y conforme al artículo 118 de la Constitución Nacional, en cada caso corresponde la condena por tal delito sin perjuicio de ello, por mayoría a fin de no violar posiciones defensistas ya que los causantes no han sido intimados por el mismo que solo fue introducido en los alegatos corresponde aplicar los tipos penales y las penas previstas en el derecho interno todos los cuales configuran delitos de lesa humanidad compartiendo esta última categorización en tribunales plenos Tercero, condenar a Jaime Lamont Smart de las demás condiciones personales sobrantes en autos por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención denominado Puesto Vasco que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco a la pena de prisión perpetua en la inhabilitación absolutamente en el derecho a la máquina de los delitos de homicidio doblemente calificado ben traces RH en la inhabilitación absoluta bordernaّ y de los delitos de homicidio doblemente calificada Segundo, condenar a Rodolfo Aníbal Campos de las demás condiciones personales sobrantes en autos por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas reiterado en 21 oportunidades, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados en todos los casos por ser las víctimas perseguidos políticos todos los casos en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron en Brigada de Investigación en La Plata, Destacamento de Arani, Comisaría Quinta de La Plata y Puesto Bajo que funcionó en la Subcomisaría de Don Bosco a la pena de prisión perpetua y inhabilitación para el servicio de los casos. Acesorias legales y costas procesales, siguen citas legales. Tercero, condenar a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y por un medio idóneo para crear un peligro común, reiterado en tres oportunidades concurriendo todos los casos realmente entre sí por los hechos ocurridos en el ataque perpetrado en la calle 30, Casa Marial y Terugi y en los centros clandestinos de detención que operaron en Brigada de Investigación en La Plata, destacamento de Arana, la Casona de Arana, Comisaría Quinta de La Plata y Puesto Vasco que funcionó en la Subcomisaría de Don Bosco a la pena de prisión perpetua y inhabilitación al servicio de los casos. Yo pedí por favor que se permitiera la lectura íntegra del veredicto, para eso estamos aquí y para eso está toda la gente de su casa. Accesorias legales y contas procesales. Siguen citas legales. Cuarto, condenar a Hugo Alberto Guayama de las demás condiciones personales sobrantes en autos. Ganar a Hugo Alberto Guayama de las demás condiciones personales sobrantes en la sinergia de los casos. ¡Acesivos! 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 Por favor, les pido calma, por favor, vamos a hacer retirar de la sala al señor Echicolás, señores del servicio. ¡Gracias!